El próximo titular de Seguridad Pública del país, Alfonso Durazo, anunció la cancelación de los foros presenciales Escucha para la Pacificación y la Reconciliación Nacional en cinco estados del país como Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas. Los foros programados para realizarse después del próximo miércoles efectivamente han sido suspendidos en virtud de que en esa fecha ubicamos la línea de tiempo para cerrar el acopio de propuestas. La decisión de cancelarlos está basada en la necesidad de sistematizar las propuestas recogidas durante los foros anteriores, pero también porque estas entidades son las más afectadas por inseguridad y violencia en el país. Dichos foros estaban programados para realizarse entre el 9 y el 22 de octubre. Durazo señaló que para obtener las conclusiones que permitan incorporar las voces de las víctimas en el diseño de la nueva política de seguridad pública, en lugar de hacer foros presenciales, solo se recogerán las propuestas de las organizaciones y personas registradas previamente para participar en los foros. De igual manera, se abrirán otros mecanismos para recibir propuestas de toda la sociedad interesada a través de una plataforma digital a fin de seguir recogiendo propuestas y planteamientos. Ante este panorama, Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro, comentó que esta decisión deja de manifiesto la incapacidad de las autoridades para fortalecer las instituciones de gobierno, además de que le quitan un espacio a la sociedad para alzar la voz y exigir justicia. Tenemos millones de víctimas a nivel nacional, de víctimas que están clamando justicia, no nada más por los desaparecidos, sino por los feminicidios, por los secuestros, en fin, todos los delitos graves. Entonces sí hay una gran inconformidad porque se tiene una expectativa muy grande. Me parece muy vano que lo manden por internet porque la gente no es así como quiere manifestarse. Entonces me parece que se vuelven a revictimizar a las víctimas y se les causa un nuevo dolor y una nueva desilusión. Le crearon tantas expectativas y ahora de repente le dan un portazo en la cara, ¿no? Por su parte, María Elena Morera, presidenta de Causa Común, aseguró que la cancelación de los foros solo demuestra que el equipo de Andrés Manuel López Obrador no contaba con una metodología clara ni un plan de acción con las víctimas. Los que se van a cancelar son estados muy conflictivos como es Tamaulipas, como es Veracruz, Sinaloa, donde hay muchísimas víctimas a las que se les debe de dar voz. No pueden construir una política de clasificación sin las víctimas. Ojalá estos foros se reanuden, pero ya dándoles opciones de acción a las víctimas. Es una opción que ahora las lleven a cabo desde la Secretaría de Gobernación, que son quienes van a ver los temas de justicia. Alejandro Encinas está muy sensible y muy abierto al tema de víctimas, entonces yo creo que sí se puede avanzar, sí se planea bien. Los colectivos de víctimas propusieron a la sociedad no bajar el nivel de exigencia de justicia como derecho constitucional y piden al gobierno no crear expectativas que son incapaces de cumplir. Reporto para Canal 6, Etenis Mondragón.